¿Qué tal didácticos? Bienvenidos a este tercer día en esta semana 34. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en estos dos días ya que hemos arrancado esta semana 34? Seguramente cumpliendo con tus tareas, esforzándote cada día y comprendiendo que estamos llamados a convivir en armonía los unos con los otros, siempre teniendo como base el respeto. ¡Muy bien! Entonces, mira lo que te traigo el día de hoy. ¡Ajá! El tema es revisamos la escritura de nuestros compromisos de cambio y los mejoramos. Recuerda que esta actividad es para niñas y niños del quinto grado de primaria. Así que vamos ahora por la meta. ¿Cuál es la meta del día de hoy? Revisar nuestros compromisos a partir de una reflexión crítica y de esta manera asegurar que respondan a nuestra forma de pensar cuando elaboremos un collage sobre dichos compromisos. ¡Exacto! En estos dos días hemos estado viendo acerca de qué es el compromiso, ¿sí? Acerca, también te acuerdas tú, de la historia de Gilberto. ¡Ajá! De los compromisos que él hizo y también cómo motivó a que su familia, a que cada uno de los miembros de su familia pueda realizar un compromiso. Muy bien, pero allí vamos a estar esperando porque primero queremos aclararte qué es lo que esperamos que puedas lograr en esta actividad. ¡Ajá! 1. Asegurar que tus compromisos respondan a tu propósito de escritura. 2. Revisar el sentido de tus compromisos, analizarlos y organizar tus ideas. 3. Mencionar acciones que garanticen el cumplimiento de tus compromisos. 4. Verificar que tus ideas tengan sentido completo, es decir, claridad y precisión. 5. Iniciar la escritura de tus compromisos usando mayúscula y terminar con un punto aparte. Y por último, verificar que no tengan errores ortográficos. Muy bien, entonces ahora sí empezamos la actividad, pero sin antes preguntarte aquí, ¿qué significa para ti compromiso? ¿Qué es un compromiso? ¿Te acuerdas tú que en la clase pasada escribimos nuestros compromisos para poder vivir en armonía, tener una convivencia armoniosa con los demás, llenos de oportunidades? Muy bien, entonces te pregunto aquí, ¿qué es para ti el compromiso? Tienes cinco segundos para responder. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí está una definición acerca de qué es el compromiso. Los compromisos son actos que se asumen con responsabilidad y al cumplirlos damos muestra de lo que prometimos a alguien o a nosotros mismos. Es muy importante que los compromisos que has escrito sean coherentes con tu forma de pensar con relación a los roles de las mujeres y los hombres y con tu propósito de escritura. Muy bien, ¿cuál será el propósito de aquí? Ajá, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué escribiré? ¿Para qué escribiré? ¿Para quiénes escribiré? Muy bien, continuamos entonces. En tu cuaderno o en una hoja de reuso, escribe los compromisos que asumiste en la actividad anterior. Ajá, el día de ayer habíamos redactado ya algunos compromisos, ¿sí? Tenías esa gran tarea, esa gran misión de hacer algunos compromisos con respecto a la convivencia y armonía con tu familia. Aquí te dejo algunos ejemplos de compromisos que hice yo. Por ejemplo, respetar a cada uno de los miembros de mi familia. Otro, valorar las habilidades que posee cada miembro de mi familia. Y también, tomar en cuenta las opiniones de cada uno de los miembros de mi familia y mostrar respeto ante los comentarios u opiniones que ellos tienen. Muy bien, entonces, yo sé que tú has hecho ya tu compromiso. Muy bien, entonces te pedimos en este día que vamos a revisar nuestro compromiso. Si ha tenido alguna falta de coherencia, alguna falta de relación o ha tenido alguna falta ortográfica. No te preocupes, estás aquí para seguir aprendiendo y mejorando. Así que, vamos aquí. Ahora te dice, reflexiona sobre la base de las siguientes preguntas. Exacto. Recuerda que para escribir un compromiso, primero, el compromiso parte de la observación, del análisis que has hecho de tu contexto, de cómo se encuentra tu familia. ¿Te acuerdas tú que Gilberto, antes de que escriba sus compromisos, se había fijado de que su mamá atendía en casa, estaba todo el día en casa, realizaba los deberes del hogar y su papá salía a trabajar, muchas veces viajaba y traía dinero justamente para sostener, para alimentar a su familia. Entonces, Gilberto se había dado cuenta de esa situación, de cómo se encontraba su familia y desde ahí, después de la observación, empezó a hacer compromisos. ¿Exacto? La mamita de Gilberto, ¿en qué se comprometió? Muy bien, a enseñar a sus hermanas gemelas de Gilberto y a él mismo, enseñarles a cómo se deben realizar los deberes de la casa. Es decir, que niños y niñas tenían esa misión de reconocer, de realizar los deberes del hogar. También, el papito de Gilberto se había comprometido, ¿a qué? Ajá, a apoyar a su esposa y a sus hijos en los deberes del hogar. ¿Y Gilberto, en qué se había comprometido? En respetar a sus hermanas. ¿Y sus hermanas, en qué se habían comprometido? ¿Te acuerdas? ¿Qué compromiso hicieron ellas? Que se iban a esforzar, a estudiar para ser mujeres de éxito. ¡Excelente! Pero, ¿todos estos compromisos de dónde surgieron? A partir de la observación y el análisis de cómo se encontraba su familia, cómo se encontraba su comunidad. Es por ello que te invitamos a poder observar también el estado de tu familia, qué observas, qué conductas, qué prácticas se realizan dentro de tu familia y, en base a ello, analizar y poder redactar algunos compromisos. Aquí hay algunas preguntas que te pueden orientar también para que puedas mejorar tus compromisos. Por ejemplo, aquí hay una. ¿Qué situaciones que observaste hicieron que cambien tus ideas respecto a los roles de las mujeres y los hombres en tu hogar? Ajá, como te mencionaba, los compromisos surgen en base a la observación y análisis de mi contexto, de mi realidad, de cómo se encuentra mi familia, quizás mamá hace todos los deberes de la casa y papá es el único que provee en el hogar, o quizás tus hermanas se ocupan de lavar, cocinar, planchar, pero no van a la escuela, por ejemplo. Entonces, has observado esos pequeños detalles, esas situaciones en tu familia. Entonces, quizás esas situaciones justamente han hecho que te pongas a reflexionar y plantees desde ahora compromisos, compromisos donde puedan ayudarte a acercar a tu familia, compromisos que los puedes comentar a tu familia y que ellos también sean desafiados por ti para realizar compromisos a fin de que se pueda vivir en armonía dentro de tu hogar y que cada uno de los miembros de tu familia puedan crecer como persona, desarrollarse y ser personas, mujeres y hombres de éxito. ¡Excelente! Siguiente pregunta. ¿Qué piensas acerca de las ideas preconcebidas? ¿Te acuerdas tú que la semana pasada habíamos hablado de un testimonio de una abuelita que le decía a su nieta que ella debía aprender a lavar, aprender a cocinar, aprender a planchar, porque cuando ella se case, ella debía hacerlo a su esposo, que ella debía encargarse de los deberes del hogar? ¿Qué piensas acerca de estas ideas preconcebidas? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Por qué? Desde mi punto de vista, pienso que está mal, porque una mujer puede desarrollarse, así que al igual que el hombre, una mujer tiene capacidades, tiene habilidades para lograr mucho más que realizar los deberes de la casa. Ella puede ser una gran persona exitosa, una gran profesional, que pueda representar a nuestra comunidad, a nuestra nación. Claro, tus compromisos justamente responden a estas ideas preconcebidas. ¿Tus compromisos desafían a estas ideas preconcebidas? ¿Son positivas? ¿Tus compromisos buscan que tanto tus familiares y tú puedan desarrollarse como personas? ¿Tus compromisos promueven a una convivencia armoniosa, llena de oportunidades y de igualdades? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? A ver, vamos analizando. Luego de esto, te realizo otra pregunta. ¿Qué acciones garantizarán que puedas cumplir tus compromisos? Muy bien, ser perseverante, saber qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, ser una persona decidida y también comprometida con lo que dices y con lo que haces. ¡Excelente! Ahora mira aquí, para comprometernos debemos estar convencidas y convencidos de lo que realmente queremos. Por eso es importante reflexionar sobre el significado de cada uno de nuestros compromisos y revisarlos y mejorarlos, para que realmente represente lo que pensamos o sentimos. A continuación, mira, te vamos a mostrar un ejemplo de cómo surge este compromiso. Como te mencioné hace un momento, primero es necesario que observemos nuestra realidad, analicemos, reflexionemos y en base a ello escribir nuestros compromisos. Aquí está. Aquí está. ¿Qué situación observé en mi hogar? Es la primera pregunta que te debes hacer. Por ejemplo, aquí hay alguien que dijo, observé que mi mamá muy temprano prepara el almuerzo y sale a trabajar. Luego, en la tarde, barre y trapea la sala. Mi hermana tiende las camas y lava los utensilios de la cocina antes de sus clases remotas. Después, ordena su espacio de trabajo para realizar sus tareas. Hay otra pregunta que debes hacerte aquí. ¿Qué pensaba antes de esto? Antes pensaba que solo mi mamá y mi hermana, por ser mujeres, debían asumir la responsabilidad de las labores del hogar. ¿Y qué pienso ahora? Es una pregunta también que debes hacerte. Ah, pienso ahora que la responsabilidad de las labores del hogar debemos asumirlas todas y todos. Exacto. Y esto te va a llevar a lo siguiente. ¿A qué me comprometo? Claro que sí. Luego de observar la situación, de analizar, realizarnos algunas preguntas como ¿Qué pensaba antes? ¿Qué pienso ahora? En base a ello, te va a llevar a escribir tu compromiso. Y aquí escribió lo siguiente. Me comprometo a compartir con mis familiares la responsabilidad de las labores del hogar. Acciones de compromiso. ¿Cómo se manifestará mi compromiso entonces? Tenderé mi cama antes de las clases remotas y ayudaré a lavar los utensilios de la cocina. Después, barreré y trapearé. El fin de semana, todas y todos juntos asumiremos las labores del hogar. Mira entonces el ejemplo de cómo puedes ayudarte para seguir mejorando tus compromisos. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos dice aquí el estudiante. A partir del ejemplo anterior, analiza tus compromisos. Sí, esos que redactaste el día de ayer. Copia el cuadro, este cuadro que has visto hace un momento, para cada compromiso. Aquí te mostramos este cuadro que te va a ayudar para guiarte y para poder escribir cada uno de tus compromisos. Sin antes responder estas preguntas importantes. ¿Qué situación observé en mi hogar? Ya observé la primera situación. Escribes ahí. Luego, ¿qué pensabas antes? Ah, que estaba bien que mi mamá haga las labores del hogar y que mi papá simplemente vaya a trabajar. Y que al volver del trabajo, mi mamá pueda atender a mi papá. Y ahora, ¿qué piensas? Pienso ahora que mi mamá, si bien hace los deberes de la casa, mi papá también debe apoyar e involucrarse en realizar los deberes de la casa. ¿A qué te comprometes? Puedes tú escribir ahí. Yo, como hijo e hija, me comprometo a conversar con mis papás, a llevarlos a concientizar acerca del involucramiento que debemos hacer cada uno de los integrantes de la familia, justamente para realizar los labores del hogar. A fin de que no solo mi mamá sea la única responsable de realizar los deberes del hogar, sino que todos los miembros puedan involucrarse. Ajá, y en este caso, también tú. ¿En qué te comprometes? Me comprometo a apoyar a mi familia, apoyar a mi mamá, acompañar a mi papá, a seguir respetando a mis hermanas, a seguir apoyando que mis hermanas puedan ser estudiantes exitosas. Muy bien. Luego escribes tus acciones de compromiso. Voy a agarrar la casa, voy a ayudar a mi mamá en lavar los servicios, voy a lavar mi propia ropa, voy a aprender a cocinar. Exacto. Muy bien. Vamos. Tú puedes hacerlo. Ahora, también es necesario, luego de esto, hacernos estas preguntas de reflexión. ¿Para qué has escrito tus compromisos? ¿A quiénes están dirigidos tus compromisos? ¿A tu familia? ¿A tus hermanas? ¿A tus padres? ¿Qué podrías mejorar en tus compromisos? ¿Cómo los cumplirás? Vamos. Son preguntas que debes reflexionar y debes responder. Todas tus respuestas son bienvenidas. Mira aquí. Escribe la versión final de tus compromisos en tu cuaderno o en hojas de reuso. Aquí te doy algunos consejos para que puedas mejorar tus compromisos. Esa versión final, ese producto que vas a realizar que son tus compromisos. Aquí hay uno que nos dice verifica que no tengan errores ortográficos. Empieza con letra mayúscula y termina con punto y aparte. Verifica que las ideas tengan sentido completo. Asegúrate de que los puedas cumplir a través de las acciones que realices. Siguiente, corrobora que respondan a las preconcepciones sobre los roles de las mujeres y los hombres. Toma en cuenta cada uno de estos puntos para seguir realizando tu producto final, que es tu compromiso. No olvides también de auto evaluar tu trabajo. Sí, aquí están algunos criterios donde tú vas a marcar si lo lograste en sí o si no lo lograste en no. Pero recuerda siempre esto, que por el hecho de que haya marcado no, esto no significa que has fracasado en la sesión, sino que has observado y analizado tu error y estás listo para mejorar. Vamos, tú puedes. Ten presente que estás revisando tus compromisos a partir de una reflexión crítica para asegurarte de que respondan a tu manera de pensar cuando elabores un collage sobre dichos compromisos. Desde aquí te doy muchas gracias por tu atención. Ya sabes, yo soy didáctica para seguir apoyándote en todo lo que necesites como maestro y estudiante. Desde ya te doy muchas gracias por tu atención. Recuerda, yo soy didáctica. No quiero cerrar esta sesión sin antes mandar unos grandes saludos a todos los estudiantes maestros que nos ven desde aquí. A Vanessa Dioses, Neiva Herrera, Margarita, Karen, Melisa, Hílder, Gabriel, Lucy y Mar. Desde ya muchas gracias, estimados y estimadas, por vernos aquí en nuestro canal de Didáctica. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y darnos unos comentarios positivos. Esto es Didáctica. ¡Chao, chao! Tec, chao! ¡Gracias!